Música 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 para lo que me fui, para poder explotar en el camino, casi llegando con el camino donde las manos irnos se sienten pero no se sienten en el ponte de mi trabajo, me siente sola atallar al ybriñan a los niños, me cartorán para rezar que me de fuerza y valor, para aguantar este mal raho Y de aquí empezamos a vivir perdido macho En una de las cantinas del barco se llama rocacho Que el mar de la barco ha dado que se vive en todo el barco Y se vive en concreto a cualquier coro que se ator Porque yo creo que no voy a vivir perdido macho